Los padres son Laura Marchavitara y Estepillar y el señor Luis Alberto Sález-Mazán, que viven en el vuelo ahora desde Guadalupe. Nosotros vivimos unos días de mucho, mucho estrés, de mucha preocupación. Ellos duraron más de lo que tenían que durar en el barco porque no lo querían recibir aquí en el país. Pero gracias a Dios pudo solucionarse y llegan hoy o están ya llegando hasta ahora. Y esperamos en Dios que todo esté bien. Están haciendo los chequeos de lugar, salud pública. Y estaremos en Dios que también. Seguro lo van a poner en cuarentena, pero estamos felices con eso y esperamos que salgan el rostro de esa situación. ¿Las autoridades qué le han dicho a ustedes hasta el momento? Hasta ahora tuvimos ayuda de la casillería y tuvimos mucha ayuda del noticiero, de la licenciatura, que nos ayudó bastante a resolver la situación. Pero realmente de salud pública no hemos tenido complicaciones ninguna. Pero sé que están utilizándolo en este momento. ¿No le han dicho si lo van a aislar? ¿Si le han tomado algún tipo de medida con ellos? No, todavía no han tenido ningún tipo de comunicación sobre eso. ¿Qué cantidad de personas hablan de Guadalupe? Tenemos una información de que el vuelo venía aproximadamente 16 personas. Eso tenemos estimado. Y hay otro vuelo que también estaba en camino. Ese no sabemos en qué estado está. ¿Desde cuándo salió ese vuelo? Desde Guadalupe. Desde Guadalupe, esta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.